Música Esto es Lilith en CDN Música Y ya aquí arrancamos el programa hace rato porque que interesante la salita de esta noche en Lilith en CDN, la casa de todos nos compete el tema la depresión y como combatirla, porque en efecto todo el mundo de alguna manera, decíamos aquí ha coqueteado con la depresión por llamarlo de alguna forma, claro que si que hemos tenido momentos de dificultad y a veces esos tiempos de tristeza parecen extenderse, pero siempre siempre hay la oportunidad de levantarse de salir adelante y bueno en manos de expertos estamos hoy y también de panelistas para tratar el tema y aprender antes que nada les voy a introducir una pequeña historia que ha creado nuestra perfecta y maravillosa productora Sujea Alvadado, que no le gusta que la piropen pero hay que hacerlo, sobre la depresión y de ahí venimos a la salita y les presento a nuestros expertos y panelistas Música 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 Se trata de mucho más que la simple sensación de estar triste o abatido durante unos días Sin un tratamiento adecuado, los sentimientos asociados con la depresión no desaparecen, sino que persisten e interfieren con las actividades de la vida diaria, tanto las relaciones con la familia, como con los amigos y compañeros de trabajo o escuela Música Existen tratamientos que son efectivos contra la depresión como son la psicoterapia o terapias habladas y los medicamentos antidepresivos Según estudios, la mayoría de las personas obtienen mejores resultados combinando ambos El primer paso para obtener el tratamiento correcto es visitar a un médico o profesional de la salud mental Música Hoy, Lilith en CDN presenta este asesino silencioso La depresión y cómo combatirla Música La depresión y cómo combatirla Y qué bueno que estamos aquí en manos de expertos Aquí a mi derecha María del Carmen Hernández, psicóloga y especialista en psicología infantil que nos va a hablar de la depresión desde ese punto de vista Aunque ella ha tratado todo tipo de pacientes de todas edades Al lado de ella, el doctor Luis Geraldino quien es psiquiatra Y aquí, a mi izquierda la queridísima Mónica Baez querida por todos, muy conocida y muy querida, gracias Representando Fundación Fénix también Y a su lado, Roberto Piñeiro quien viene también como panelista y como un testimoniante, claro de lo que es esta enfermedad Lo hemos visto de cerca, de lejos Yo digo, nos pica adentro, nos pica afuera pero no es, la depresión es Luis, no es un agente ajeno para nadie Vamos a preguntarle a la gente Vamos a decirle más bien a la gente ¿Qué es la depresión? Desde el punto de vista psiquiátrico para empezar Bueno, primero, buenas noches Llevándolo de una manera más clara un poquito más directa sería como ese estado en el que va a haber una bandera principal que será la tristeza y una secundaria, la anedonia La anedonia sería la falta de interés o de atracción por aquellas cosas que no solían causar placer Luego, veremos que van a haber otras características que van a ser, vamos a decir señales de alarma pero que no van a tener tanta preponderancia como estas dos como serían alteraciones en el sueño alteraciones en el apetito alteración conductual alteración de la voluntad e incluso cognitivas ¿Y esa ansiedad y esos ataques de pánico tienen relación a la depresión? Sí, se pueden relacionar pero también podemos ver que la ansiedad es una entidad que se puede manifestar aparte de la depresión Sí, por eso no es siempre bueno solaparlas aunque compartan características Muy bien ¿Qué dice María del Carmen desde tu experiencia? O sea, la depresión no es ajena la tenemos en todas partes Tú como alguien que ha trabajado mucho de cerca con niños ¿Es común en los niños? ¿Se deprimen los niños con facilidad? Pensamos que no que los niños no se deprimen pero se deprimen igual que los adultos lo único que a veces su manifestación es distinta tienden a ser niños agresivos conductualmente apáticos en la parte académica dan mucho trabajo y lo que tenemos detrás es una depresión No se concentran No se pueden concentrar adecuadamente porque es un niño que está pasando por una situación hay que ver qué es lo que está pasando por qué ese niño está manifestando esa depresión Vamos a decir ustedes para diagnosticar a un niño este parece que está deprimido o uno en la casa como padre para darse cuenta que su hijo pequeño está deprimido ¿Cuáles serían vamos a decir los síntomas más alarmantes más notorios? Generalmente el colegio es que da la voz de alarma cuando se da cuenta que este niño no se está desempeñando de la manera adecuada No se socializa con los amiguitos No se socializa adecuadamente o si socializa lo hace de una forma inadecuada porque como te explicaba no manifiesta la depresión igual que el adulto que se aísla como decía el doctor El niño generalmente lo que hace es que tiene una conducta iracunda agresiva desafiante entonces generalmente el maestro es el que da la voz de alerta el departamento de orientación de la institución escolar y el niño se envía a un profesional para que lo evalúe En la casa esa sintomatología sería la misma un niño iracundo respondón medio trancadito en su cuarto eso pudiéramos verlo los padres si vemos un niño en esas condiciones pudiéramos verlo pero a veces tenemos los niños dándonos estos síntomas porque algo está pasando en el sistema familiar claro que es la mayoría de los casos entonces resulta que en esa condición los padres están muy comprometidos también y no se dan cuenta no se dan cuenta que interesante María del Carmen vamos con Mónica que ha conocido tantas historias de depresión y la verdad que yo sé que tienes mucho que compartir cuéntanos tu visión de la depresión déjame decirte algo que yo de hecho estudio psicología hice mi carrera de psicología a raíz de un episodio que de hecho lo viví yo misma y es un estado que tú crees que tú no vas a salir de ahí tú crees que ese estado es eterno y que no hay manera de salir de ahí y efectivamente entra en un estado de tristeza pierdes las cosas de la vida las actividades cotidianas tu trabajo si hay estudios las relaciones familiares tú no tienes ningún tipo es como una cosa como que tú quieres levantar el brazo y no puedes tú te quieres como parar y es un esfuerzo ni comer nada te da gusto ni la música nada entonces al contrario buscas la manera de cómo tú la manera inadecuada de cómo tú salir de ese estado y hay gente que por eso entra en temas de alcoholismo pastillas sin medicar porque las medicadas por un médico son las adecuadas en un tratamiento de una persona que tenga una condición psiquiátrica o una depresión pero el estado depresivo es un estado por ejemplo la persona cuando entra en un proceso de el depresivo entra en un tema de que se quiere suicidar es que tú crees que no hay salida tú lo ves oscuro no no te pueden decir todo pero tú no tú crees que no vas a salir de ahí que eso es un estado eterno entonces por eso que generalmente también puede darse por un evento temporal puede ser algo que por un divorcio una muerte una mudanza entonces a mí me pasó que yo tuve varios duelos todos en cuestión de tres meses económicos familiares de pareja todo entonces yo entendí que la vida se me había acabado todo lo que una persona le produce angustia miedo la inseguridad económica obviamente yo dije no hay nada que hacer pero pero el sistema estaba alerta tu familia tus amigos y entonces dijeron aquí está pasando algo porque mira yo me río ahora tú me presentaste la Mónica la que me quieren porque yo siempre he sido así y si de repente yo entro en un estado todo lo contrario a lo que yo siempre he sido la gente se da cuenta la gente se da cuenta y más lo que te quieren y hay señales tanto físicas como conductuales además las consecuencias que empiezan a verse alrededor de uno que si el sistema no se da cuenta bueno pues viene entonces la parte catastrófica que es lo que pasa muchas veces como dice María del Carmen al seno del hogar donde hay un hogar descompuesto y el niño está en una situación de depres pero los padres no se dan cuenta porque forman parte Roberto en tu experiencia cuéntanos que es la depresión como la ves mira esto es un tema tan fascinante como controversial y yo veo que tú me presentaste obviamente como quizá como un testimoniante pero panelista también como panelista bueno todos somos panelistas verdad pero presentaste como profesionales y como y a mí digamos en el rango de testimoniante pero ya tú te has hecho un profesional permítame bueno uno a mí yo siempre he sido una persona que cuando he querido saber sobre algo pues me gusta escudriñar y voy y me meto y ahora con el internet que uno está esperando en una fila y en el celular uno puede buscar fuentes fidedignas pero realmente es digo es tan fascinante y amplio que esto es como para que tú lo hagas en tres o cuatro entregas yo sí creo eso porque es un mundo bueno yo he llegado al punto de mencionar y llamar a la depresión a un monstruo de mil tentáculos es algo que te puede arropar de una manera increíble pero lo que iba a decir aparte de ser un testimoniante que yo soy médico veterinario los médicos veterinarios nos convertimos y somos de manera natural psicólogos eso sí es cierto hay una conexión que no la entiende el que no ha tenido perros el que no es amante de los animales el que no ha vivido ese mundo en este territorio yo tuve más de 34 años más de 35 años en el ejercicio de la carrera y ahora estoy en un periodo de transición gracias a aquel de los mil tentáculos que hablábamos entonces me estoy dando mi tiempo para retomar pero realmente es una la depresión es una es una condición que incluso el que llega a cometer el suicidio como amigos míos muy cercanos muy recientemente que le dan una puñalada a uno en el corazón el suicidio es salir de un sufrimiento de manera más rápida porque el problema no es morir en la primera batalla es el número de batallas que uno tiene que tirar frente a la depresión yo creo que la depresión al fin y al cabo se convierte y se traduce en una bendición porque te saca del cajón no solamente te saca del cajón te saca del cajón te mete en uno y vuelve y te saca y te mete en otro y vuelve y te saca y tú estás constantemente sometido a un proceso de un de un crecimiento un crecimiento espiritual si se quiere para no entrar en esos temas espiritual personal físico mental la humildad te hace grande la humildad de verte en el abismo te hace grande que te pone o sea te le agarra el ego y te le dice espérate ¿quién es que tú quieres que gobierne? entonces nos enseña si nos abrimos a la depresión y tenemos el coraje de de enfrentar los tropezones si tú si hubiese hubiera si hubiese sucedido la conexión que hubo a través de ese hermano mío sueco tres meses atrás para no irme más lejos para no irme tres meses atrás yo probablemente no hubiera venido porque estaba con ese terror escénico que es uno de los síntomas de este monstruo sí porque uno le coge miedo a la gente vamos a decir el depresivo y eso preguntaba yo ¿no se paraban ustedes de la cama? o sea es cierto eso de que no te gusta ver la luz que estás como en una penumbra o sea te podías pasar el día entero con la misma pijama y quizás dos días más pregunto díganme ustedes ¿qué hace un depresivo? vamos a ver mira primero por lo que te digo que he vivido y por los testimonios con los que trabajo hoy día hay diferentes tipos de manifestaciones de la depresión hay gente que se aísla pero hay gente que se mete en un personaje y tú lo ves fietando pero están muriendo pero claro andan con un desinhibidor un alcohol entonces pero cuando salen de ese ruido y se van a su casa y viene ese silencio y te da en la cara entonces tú dices porque acuérdense que también el alcohol es un depresor entonces hay muchas manifestaciones hay gente que le coge hasta con trabajar en exceso que es otra adicción y tú sabes que vamos a o sea la depresión desencadena en una adicción para tratar de llenar ese hueco ¿cierto? es correcto yo creo que la adicción al trabajo nos conduce a la depresión si puedo hacer ese comentario uno llega a adiccionarse a una serie de cosas en lo que nos marca el estatus quo predominante dentro de la sociedad como entes productivos en el área que sea de quien sea nos meten tanta presión sin contar ¿verdad? impuestos internos porque es otro tipo de presión que nos desvían y yo tengo mi propia quizá teoría que a lo mejor los profesionales sentados de aquel lado me pueden decir ah no léete tal libro que te va a hablar de eso que tú crees que es idea tuya yo creo que desde el momento que la mujer pare y respiramos el mundo se nos comienza a distorsionar un plan divino que viene muy bien planificado y cuando el niño aprende a hablar por eso es que suelta la boca y todo y lo primero que dice que lo va a decir dos millones de veces en el transcurso de los primeros dos años es por qué y por qué y todo lo que le decimos es por qué porque lo estamos distorsionando de esa línea que debe ser un poquito más natural tan natural como ir a caminar descalzo en el campo y ensuciarte el oro la depresión se construye desde todos esos parámetros rigurosos con que se cría en la niñez en la infancia bueno entre otras cosas entre otras cosas pero ya el mundo viene siendo hostil desde el principio un poquito bueno el mundo actual que estamos viviendo tiene mucha hostilidad tiene mucha hostilidad caramba pero cuánto que aprender nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con este tema que es también suyo la depre y cómo combatirla aquí estamos en manos de expertos y en manos de panelistas muy sinceros muy queridos que verdaderamente nos engalanan con su presencia en el set hoy esto es Lili en CDN La Casa de Todos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y ahí vieron qué lista tan interesante de las cosas que nosotros erróneamente le decimos a nuestros cercanos que tienen depresión se suma a la salita Kiko Piñeiro quien es sobrino ya ustedes lo han conocido ha estado por aquí en la salita de su tía Lili y viene a tratarnos el punto de vista de la juventud los casos que él ha visto de amigos depresivos en esa edad tan importante que es una adolescencia ya pasando para mayor de edad María del Carmen entonces ¿qué nos quedamos en la mesa? yo quiero tratar algo que dejaba Roberto en la mesa en la salita antes de irse y es cómo nosotros no nos estamos preparando desde la juventud desde la infancia para dominar las emociones controlar las emociones y tener obviamente una salud mental cuéntanos María del Carmen tú qué opinas sobre el tema tú que bregas tanto con juventud mira la educación dominicana en sentido general no está enfocada en trabajar la emocionalidad del niño nos quedamos solamente trabajando la parte académica y los padres hoy día le dan mucho peso a la parte académica y tienen mucha demanda de los hijos y clases extracurriculares y la nota y el índice entonces descuidan mucho Lili la parte emocional del niño incluso los maestros no están entrenados para ser maestros que se manejen con una perspectiva más psicopedagógica que puedan ver más allá como decía el autor del principito lo esencial no es visible a los ojos entonces nosotros tenemos que entender que delante de nosotros hay un niño que viene de un sistema familiar muchas veces muy disfuncional hoy día tenemos muchas familias muchas familias muy disfuncionales entonces este niño muchas veces es el síntoma no es lo que está pasando allí sino que este niño es la fiebre la fiebre y la fiebre en sí misma no es la enfermedad no es la enfermedad sino que nos está diciendo algo está pasando entonces efectivamente hoy día tenemos muchos niños emocionalmente muy inestables entonces no hay programas académicos enfocados hacer una prevención de todas estas enfermedades que están arropándonos los adultos los adolescentes están siendo arropados de todas estas enfermedades de depresión ansiedad abuso de sustancias ataques de pánico sexualidad antes del tiempo adecuado o sea todo esto está pasando porque la misma educación que estamos dando no es una educación enfocada a prevenir esto así es que dice Kiko caramba Kiko bienvenido de la depresión tú que bueno eres un joven de 17 años Kiko y que también eres muy observador ¿cómo entiendes tú que la depresión afecta a los jóvenes? la depresión primero que ya se estaba hablando aquí es una disfunción cerebral y eso es un problema muy grave en la sociedad que muchos de los jóvenes que no han madurado y eso tienden a confundir que la depresión es un deseo de esa persona esa persona desea estar depresiva pero no es así eso es una enfermedad como cualquier otra y y me voy mucho por esa parte porque esa 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 acción y reacción que generan los padres al implementar esa fuerza en los niños y que no que la nota y que esto esto es muy importante que esto genera un un enciende una parte del 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 niño que no deja que realmente se orienta donde quiere ir no deja que descubra sus talentos exacto propios porque está buscando llenar un un o sea como un patrón que le exigen sus padres exacto y eso en mi punto de vista desarrolla ese esa esa la depresión en el caso vívido tuyo tu experiencia particular de algún amigo cercano relacionado joven que haya sentido depresión como ustedes lo ven como jóvenes hablan de eso entre ustedes fulanito está deprimido y como se dan cuenta eso se se nota con el rendimiento del más social que otra cosa porque cuando cuando se habla del rendimiento académico muchas veces no se le puede echar la culpa a la depresión por el rendimiento académico porque el rendimiento académico puede regir de otras cosas pero la parte social es la parte donde yo creo que más que más enfoca eso de que de que está teniendo problemas no 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 de fin a depresión sino de tristeza también o de problemas o sea que se retraen esos amigos se relacionan menos la forma también como su lenguaje corporal se siente así como medio ajá y que uno de los síntomas que se está hablando el cansancio el deseo de de no realizar esas esas cosas que que hay en tu día a día y y y ese es el problema desde cuando eso la depresión te toca siendo joven que no tienen la madurez de 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 echar para adelante con ya sea con los medicamentos o con psicólogos que tienen la capacidad que tienen y los jóvenes se resisten Kiko a ir al psicólogo pregunto a ir al psiquiatra o sea si la familia le dice tú estás muy deprimido yo te encuentro muy raro trancado en ese cuarto todo el tiempo mi hijo vamos a llevarte al psicólogo en tu experiencia con tus amigos y demás se resisten los jóvenes a ir nosotros tendemos a la dificultad de de reconocer esos defectos que tenemos a nuestra edad porque estamos en una edad donde pensamos que todo lo que estamos haciendo estamos haciendo bien y todavía no hemos aprendido de esos errores que lo vamos a hacer ahora y o sea que hay esa resistencia tú no quieres o sea hay esa resistencia de de no ir al al psicólogo o decirle a mamá que todo anda bien que eso son cosas que que es problema de de que le pasa a un joven los amigos dentro de ese amigo que está deprimido como reaccionan porque por ejemplo María del Carmen se dice que los niños pueden ser realmente muy muy malos o sea crueles crueles era la palabra crueles muy crueles ante dificultades de sus amiguitos en su inocencia en los jóvenes pasa lo mismo o sea a ese amiguito que está deprimido que se aleja el mismo que se retrae lo estigmatizan lo denigran por decirlo de alguna manera o tratan de acogerlo ¿cómo lo ves tú? eso depende mucho del compañero del segundo los amiguitos más cercanos sí porque los amigos puede haber una característica de compañeros que ni siquiera se acerquen a ayudarlo pero puede haber otra parte que sí se interesa porque le está pasando porque a la larga es tu compañero y eso depende mucho de la personalidad de cada uno de las personas que estén cerca de él y por eso también se le echa mucho a la familia porque está bien tú tienes tu amigo pero tu amigo no tiene esa conexión contigo como lo tiene tu hermano por ya no mencionar a los padres porque ya eso es otro enlace excelente Kiko de verdad y Mónica montándonos en ese comentario de Kiko tan interesante vamos a hablar de los mecanismos de la familia y los amigos porque tú señalabas ahorita eso de que a veces también tienes que separarte un poco del ambiente para poder lograr curarte por llamarlo de alguna manera sanarte y ya luego volver a entrar a tu ambiente cotidiano ¿cómo lo ves desde el punto de vista de lo que ha traído Kiko a la salida? tú sabes que la depresión y otros trastornos a veces te adquieren por el ambiente por genética y sí el ambiente es también otro detonante y tú sabes que María del Carmen dice algo muy interesante que es como volver a lo básico estamos enfocados en una en una sociedad donde el enfoque es el tener cómo hacer dinero no estoy diciendo que eso es malo yo no digo que eso es malo pero la parte esencial lo esencial es invisible a los ojos se ha enfocado esa parte emocional se ha dejado como un lado imagínate tú que si tú no tienes una buena regulación un buen control de tus emociones todo lo material también lo vas a perder entonces obviamente el entorno es importante a veces un amigo a veces un amigo es quien da la voz de alerta y ese es el ángel que te mandan del cielo para que salve tu situación primero que un familiar muchas veces a veces un amigo dice no porque él no es así él no era tan que se yo que ahora está que donde quiera que llega se emborracha hay que sacarlo de los sitios de tal manera entonces el amigo que sabe más cosas que lo que sabe tu familia es el que te da la voz de alerta a veces para que tú vayas a terapia así mismo es bueno siempre aparece alguien cerca que nos quiere y que en momentos de dificultad nos da la mano nos vamos a una pausa y volvemos en breve esto es Lilian CDN y vamos a tratar de cómo las redes sociales y esa imagen social que proyectamos puede ser un detonante también para mucha juventud en particular de la depresión esto es Lilian CDN la casa de todos y aquí Mónica ha desatado todo un dilema en la mesa en la salita porque en efecto señores con estas imágenes de Instagram y con todo eso que viajo aquí que viajo allá que tengo esto que tengo aquello que estoy aquí que estoy acá señores de verdad uno ve eso a veces uno dice ay Dios mío pero yo si estoy atrás 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 y de momento la autoestima se te afecta y si pensamos en la juventud bueno pues la juventud sigue mucho esos ideales y esas imágenes de éxito que son tan tan influyentes ahora ¿qué dice María del Carmen de eso? ¿puede deprimir a un joven el ver todas estas imágenes y no sentirse que está pudiendo llegar ahí? A un joven y a un adulto he tenido amistades que dicen yo me he salido de las redes porque yo no puedo he caído en depresión al ver lo que las otras personas tienen porque tal y como tú decías hay toda una cultura de yo valgo por lo que yo tengo no por lo que yo soy como ser humano entonces es bueno diferenciar esa depresión clínica que nos hablaba el doctor profunda de mucha atención de medicamentos de terapia de una red familiar de apoyo intensa a esa depresión circunstancial podríamos decir doctor que estamos viviendo ahora basada en que las personas no tienen propósito de vida un vacío hay un vacío no hay esa conexión con mi propósito auténtico para que yo estoy en la tierra esa conexión con el el dar a otros el sentirme que pertenezco a que soy valioso por lo que soy como ser humano y por lo que te puedo dar con los talentos y dones que Dios me ha dado a mí entonces hay una serie de de jóvenes que todavía no sabemos las consecuencias porque esos jóvenes han aprendido a comunicarse a través de redes sociales pero no tienen habilidades sociales reales y ahora todo es como un mensaje de whatsapp todo es como un mensaje pero en persona no tienen esas habilidades sociales ¿qué dice Kiko eso? ¿tú crees que afecta el sentido de la autoestima a ese bombardeo que ustedes están sometidos como en las redes sociales y todo? sí, sí afecta mucho puede ser de las cosas que más afecte porque para el joven las redes sociales lamentablemente creen que dice algo realmente de él su valor su valor y creen que lo que está plasmado ahí forma algo forma es importante en su vida para los jóvenes me incluyo porque he crecido así pero lo acepto y creen que eso que está plasmado en esa red social esa cosa que te escriben forma parte realmente de lo que tú eres y afecta mucho porque comienzan las comparaciones de tu vida y la vida del otro y lamentablemente tú no puedes tener lo mismo que el otro y tú tienes esas cosas que el otro no tiene pero que no te das cuenta entonces las redes sociales como tienen su cosa buena que es una forma de compartir y de comunicación que es de donde se rige el mundo ahora mismo tiene eso malo que mentes más sensibles generalmente inmaduras generan ese tipo de malestares como la depresión y la falta de autoestima caramba nos tenemos que despedir porque bueno ya llegó la hora y hay que irse pero no queremos irnos que se sepa pero gracias a la salita a todos seguiremos tratando el tema en compañía de estos expertos que nos han sumado tanto muchísimas gracias por la sintonía mañana será otro día seguimos con el tema vampiros emocionales así que de alguna manera haremos una continuidad y a nada a entender un poco que el valor de nosotros está en nuestro propio amor por lo que somos y por lo que tenemos cerca y en la capacidad de confiar en que esto es un tránsito y que seguimos adelante siempre no importa lo que esté sucediendo esto es Lilian CDN la casa de todos y gracias por la sintonía muchísimas gracias gracias